Eran cerca de las 2 de la tarde cuando el fuerte olor a quemado y humo alertaron a una vecina de estos departamentos del condominio Jardín de las Rosas, de calle Paula Jara Quemada, esquina Simón Bolívar. Y en eso escucho que las nanas del lado empiezan a gritar, ayude, que alguien me ayude, que alguien me ayude. Y partí, toqué en la puerta del lado y estaba toda la pared ya prendida, ardiendo. No sé, ella dice que iba a calentar el almuerzo, preparar el almuerzo para los niños. A los segundos el fuego ya había llegado al entretecho del edificio, que cuenta con solo 4 departamentos por piso, consumiendo en su totalidad la última planta, pese al esfuerzo de 8 compañías y cerca de 100 voluntarios, no resultando personas heridas o lesionadas a pesar de la magnitud de la emergencia. Solamente estaba la nana con el bebé, los otros chicos están por llegar ahora al colegio. Se había cambiado el sábado ese departamento. ¿Alguien llegado recién? Tenían casi todo embalado. Los edificios tienen sus sistemas de seguridad, pero el fuego se propagó rápidamente por el entretecho, lo que nos dificultó a nosotros en el despliegue de nuestro material. Estamos hablando del entretecho que son palizados de madera, ya por años, secos. Tras una hora de intenso combate del fuego, este pudo ser controlado dejando como saldo 4 departamentos totalmente destruidos y otros 12 con daños menores producto de la utilización del agua. Mientras tanto será el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos quienes determinen las causas exactas del inicio de este siniestro.